Entonces, tenemos el, vamos a ver, el, la letra, las propiedades de la letra. Si le damos ahí, aquí podemos personalizar el tamaño de la letra y elegir la que queramos. Me dio un error ahí, no sé por qué, deja volver a... Ahí, vemos que se nos pone el tamaño que queramos. For color es el color de la letra. Podemos elegir los mismos colores que teníamos arriba para el fondo y eso. Tenemos también, a ver... La propiedad Locked, que es para determinar si podemos mover o no mover el botón, en este caso. Como les digo, un botón, por lo general, no se debe mover, así que aquí nos dé mucha utilidad. Pero con otras herramientas sí que lo va a hacer. Ya, cuando toque ya les explicaré. Tenemos también el Size, que es el tamaño. Aquí lo podemos personalizar manualmente. Si ponemos aquí, 300 y 400. Vemos que se nos cambia aquí automáticamente. Y bueno. Tenemos también aquí el texto. Esto sí es el texto que queremos que se vea aquí en el botón. Podemos poner, por ejemplo, botoncito. Y vemos que sale ahí. Si TextAlign o Align, no sé cómo se pronuncia. Aquí veremos la alineación del texto. Aquí, por lo general, viene centrado en el centro del botón. Pero tenemos las diferentes opciones, como puede ser arriba, a la izquierda, abajo, a la derecha, arriba o donde queramos. Bien. Después tenemos también, a ver, algo de utilidad más por aquí. Visible. Esto es si el control, la herramienta, va a estar visible en el formulario o no. Si la dejamos en True, se verá. Pero si le damos a False y la ejecutamos, vemos que no está, que no se ve. Es parecido a lo de Enable. Lo único que Enable, sí, se sigue viendo aquí. Lo único que no podemos hacer nada. Y visible, simplemente ni se ve en el formulario. Eso ya son, más que nada, las propiedades generales de muchas de las herramientas. Puede variar, como digo, alguna que otra en las diferentes herramientas. Por ejemplo, si seleccionamos el formulario, tenemos un par de herramientas nuevas, como puede ser el Windows State. Aquí, fíjense que tengo seleccionado el formulario. Windows State es como queremos que inicie el formulario. Si queremos que inicie normal, maximizado o minimizado. Si elegimos minimizado y lo ejecutamos, se nos ejecutará, pero abajo en la barra de herramientas, minimizado. Tendremos que abrirlo nosotros. Si ponemos maximizado, pues maximizado. Y lo dejo normal. Después tenemos también el texto. Que esto ya les dije como se hacía en la introducción. Pero es el texto, el título de nuestro formulario. Por ejemplo, mi primera aplicación. Y vemos que cambia aquí arriba. Tenemos también Start Position. Que es la posición de... Como queremos que aparezca cuando abramos el programa. Center Screen, en el centro de la pantalla. O por defecto. La que queramos. Si ponemos por ejemplo, Center Screen. Que creo que es lo más fácil de ver. Y la ejecutamos, se nos ejecuta en el centro de la pantalla. También tenemos la propiedad Top Most. Que sirve para que nuestra aplicación quede siempre por encima de cualquier otra aplicación. Es decir, si le ponemos Through. Y activamos. Por mucho que nosotros abramos ventanas. Nuestro formulario, como veis, sigue encima. Si abro por ejemplo una carpeta, como veis, el formulario sigue encima. Bueno, quizás vaya un poco rápido, pero creo que esto es bastante fácil. Simplemente, esto es la mejor manera de ir probando ustedes aquí. Y ir modificando los valores y veis como le afecta al formulario. Por eso voy un poquito rápido por aquí. Ya cuando empecemos a programar, ya iré más despacio. Bien. A ver que más propiedades, por ejemplo, del formulario tenemos. Show Icon. Si queremos mostrar el icono. Aquí nos pone un icono por defecto. Si le damos a False, no nos aparece ningún icono, como veis. Y Through. Lo dejamos en False. Show In Taskbar. Determina si el formulario aparece en la barra de tareas de Windows. Si le damos Through, aparece. Y si no, pues, no aparece. Como veis, es muy sencillo todo esto. Esto no hay mayor complicación. Simplemente aquí seleccionamos la propiedad. Y encima aquí debajo tenemos una pequeña ayuda que nos dice de qué va. Muy clara y precisa. Así que no vas a tener problemas con esto. Opacity. La opacidad. Si ponemos un 50% y lo ejecutamos. Lo hará con un 50% de opacidad. Como veis. Y bueno. A ver si hay algo más por aquí. Después tiene lo típico. Lo que les dije antes. Lo desbloqueado. Tiene aquí otra más que es el icono. Si tenemos activado icono, pues aquí podemos seleccionar uno. El color de fondo que antes le pusimos negro. Perdón. Este no es el color de fondo. Es for color. Es el color del texto que le pongamos aquí. Y también, pues lo mismo. La letra y el tipo de letra. Si lo queremos activado o no lo queremos activado. El cursor cuando pasemos por encima. La imagen de fondo. El color de fondo. Autosize model. Lo que les explique antes. De que si queremos que se pueda extender o no el formulario. Y bueno. Y lo de siempre. Lo general para todas las herramientas. Tenemos el nombre también. Form 1. Le podemos poner. Por ejemplo. FRRM. Primero. Y a la hora de programarlo. Nos dirigiríamos a él. Con este nombre. Y bueno. Y así todas las propiedades. Con esto voy a terminar la primera clase. Quizás. Les vuelvo a repetir. Que fui un poco rápido. Pero. No. Esto no tiene mayor complicación. Simplemente es ir. Probando. Leyendo. Y probando las propiedades. Valga la redundancia de. De nuestros elementos. Si. Ponemos. Por ejemplo. No voy a seguir explicándoles más. Más herramientas. Porque ya las explicaré. Cuando las vaya usando. No. Pero. Por ejemplo. Si añadimos. Un label. Vemos aquí. Que tiene de texto. De color de texto. Tiene blanco. Por eso. No se ve mucho. Así que. Vamos a. For color. Y le ponemos un negro. Y aquí se ve. Si le montamos aquí. El tamaño. Le ponemos negrita. Pues ya vemos que se va viendo. Tenemos. También las propiedades. Visible. La alineación. El texto. El texto que queremos. Podemos poner aquí. Texto. Por ejemplo. Y así. Todo. Bloqueado. Activado. No activado. El cursor. Cuando pasemos por encima. El color de fondo. Y así es. Con todas las. Las herramientas. Gracias.